Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Eres majestuoso y poderoso, Santo Espíritu de Dios. Tú eres majestuoso y poderoso, Santo Espíritu de Dios. Tú eres majestuoso y poderoso, Santo Espíritu de Dios. Tú eres majestuoso y poderoso, eres majestuoso y poderoso. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Y tú lo llenas todo, y tú lo llenas todo. Y tú lo llenas todo. Dios, tú lo llenas todo, Dios, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Oh, tú lo llenas todo, oh, tú lo llenas todo. Y no me faltará nada, aleluya. Hoy no me faltará nada, y no me faltará nada, y no me faltará nada, y no me faltará nada. Dice el Señor, y no me faltará nada, y no me faltará nada. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo, lo llenas todo. Jehová shalom, Jehová jide, probes todo. Aleluya, déle palmas al Padre, al Espíritu Santo, aleluya. Él es quien provee todo, Él es quien nos da todo, y sin Él no somos nada. Hasta que descienda, hasta que descienda. No se canse de adorar, hasta que descienda. No se canse de invocar su nombre, hasta que descienda. Hasta que usted no gane la batalla, no se canse de adorar. Es hasta que descienda. Aleluya.